Como parte del tributo a los 80, Omar contrató a un imitador de Michael Jackson. Perfecto, ¿cómo estás? Bien, ah, viniste ya. Si querés podés tomar algo, comerte un pebete. No, mejor no. No, Omar. Michael Jackson. Michael Jackson. Muy bien. Ese es mi nombre, Michael Jackson. Sí, ¿y tu nombre es verdadero? No entiendo. Es un boludo que conocí cuando estudiaba canto que estaba convencido que es Michael Jackson. Sí, claro, y yo soy Shani Shoplin. Este es mi nuevo disco. Ah. Es malo. Es malo, bueno, es bueno el autocrítico. El nombre es malo. Cambiale el nombre. No, el nombre del disco, el disco se llama... ¡Valo! Como el del verdadero Michael Jackson. ¿Qué querés decir con el verdadero? Super. Genial, el imitador de Jackson. ¿Imitador? Sí, muy realista el vestuario, ¿eh? Igual te falta un detalle. Vos sabés que en el backstage del concierto en Bucarest en el 92 se ve que antes de los bicis se seca con una toalla de fibra gris. ¿No la trajiste? No te preocupes, yo te consigo una idéntica. No, 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 gracias. No necesito una toalla. Thank you. ¿Qué clase de imitador me trajiste? No, la toalla no importa. ¿La caminata lunar podés hacer? ¿A qué te hace la caminata lunar, eh? ¡Mama! 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 El grito igual que saca... Lamentablemente, el imitador de Michael había sufrido en el 15. Llamen a Janet para que me vengan a buscar, pero no a la toalla. Podés cantar igual, cantás igual. Sin poder hacer mis movimientos, no puedo decepcionar a mi público. ¡Pelotudo! ¡No sos Michael Jackson! ¡No sos Michael Jackson! ¿Vas a...? ¡Elizabeth Taylor! ¡Murió Elizabeth Taylor! ¡Escarado! No lo trates así. Es Michael Jackson. Necesito un reemplazo. Darío, Darío, Darío. Disculpame, ¿cómo hago para llegar a James al 500? Darío no contesto. Gustavo, Gustavo, tenemos el mejor actor del mundo. Te hace un Michael Jackson mejor que vos. Mejor que el de verdad, mejor. ¿Y yo? ¿Qué? Y yo no pensaste en mí. En ningún momento pensaste en mí. ¿No querés que lo haga Connie también? Connie, Connie. Connie es mujer. Es cantante. Michael Jackson era medio mina al final, ¿o no? No me entendés. Hago mis trucos, me cambio, me pongo como Michael y después lo hago yo. Escúchame. ¿Alguna vez te defraudea? Perdón, ¿podemos ir empezando? Porque los chicos están un poquitito ansiosos. Además, tengo una prima con un problemita de salud. Tú no quiero terminar muy tarde, ¿sí? Perdón. Sí, estamos cerrando un par de detalles con Michael. Ya está. Vos querías que fuera temática, ¿no? Alrededor de una toalla a la fiesta. Te traje algo, no sé si... Es un regalo personal. Son unas toallas que quería darte. Las podés usar para darle a la gente, o como higiene personal, o para la piñata si entran. Vos sabés que esto es lino y bambú. Este es el mejor cumpleaños de mi vida. Y no solo hay diversión para los niños, sino que también para los adultos. Porque vamos a recordar aquella década de los chinta. ¿Con quién? Con el rey del pop. Michael Jackson. ¡Fuerte ese aplausito! ¡Fuerte ese aplausito! ¿Qué? Mira. ¿Cómo voy a saber que la prima del nene tiene un problemita? La gente escucha a Michael Jackson y se pone a bailar. Automáticamente.